Está con nosotros hoy el gobernador Aníbal Acevedo Vida. ¿Cómo está el gobernador? Saludos, saludos. Buenas noches. Saludos. Un placer estar con ustedes. ¿Dónde vio la vista este gobernador? La vio, me imagino, porque usted rápido opinó. ¿Dónde la vio? Bueno, yo opiné antes de la vista. Yo hice unas expresiones tan pronto, leí el plan. Estaba en mi oficina, tengo que admitirte que estaba trabajando, tenía la computadora puesta, en unos momentos tuve que darle mute, hacer unos conference calls y después, pues entonces, gracias a la tecnología, pues, pude darle la parte grabada. ¿Qué le pareció la vista como tal? Mira, la vista como tal, yo te tengo que decir que es la vista más seria sobre temas de Puerto Rico, quizás desde aquel esfuerzo de estatus del segundo cuatrenio de Rafael Hernández Colón, donde precisamente las vistas más serias se llevaron a cabo en el Senado, tanto en esa comisión, la Comisión de Energía, en aquella época. Esa fue la de Bennett Johnson. Bueno, por eso, entonces, estaba en las dos. Bennett Johnson estaba en finanzas. O sea, desde aquella época, es la mejor set de vistas que hubo sobre el tema de Puerto Rico. Curiosamente, aquellas fueron las mejores vistas y las más serias, no pasó nada. Y esa es, pues, una de mis grandes preocupaciones. Yo creo que la de ayer fue una vista seria. Pero cuando terminó la vista, ¿qué fue lo que dijeron? Ah, pues, vamos a seguir pensándolo. O sea, no hubo un calendario de nos vamos a volver a reunir en un mes, vamos a citar a la comisión, trabajo interno. Pero tengo que decir, o sea, allí todo el mundo, desde los deponentes hasta los senadores, se vieron preparados. Fue una discusión seria, superando la superficialidad que a veces somos víctimas nosotros, y ellos también, porque en la otra vista que hubo unas semanas atrás, la de Hatch, yo creo que no hubo ese nivel de profundidad. A juicio suyo, el tema de Puerto Rico ha percolado. Llegó a los niveles quizás más importantes en la esfera federal, la crisis. Mira, tú recordarás que es un año, poco más de un año, cuando yo publiqué mi último libro, que era sobre este tema. Vinimos a este programa. Sí. Y recordarás que mi hipótesis en aquel momento era que, no íbamos a poder pagar la deuda. Alguna gente decía que no sabía de lo que estaba hablando. Y que la solución requería de que Estados Unidos viniera a la mesa. Recuerdo que lo hablamos. Sí. Lo más importante de lo que ha sucedido hasta ahora, uno, es que ya se está reconociendo, inclusive por la administración de Obama, que no se puede pagar la deuda, que por ende hay que reestructurarla. Y número dos, lo importante del documento de la administración de Obama es que dicen que ellos son también responsables por la crisis. Yo escuché durante el último año, especialmente cuando yo publiqué mi libro, mucha gente diciendo que, ah, mira, que Aníbal pretende que el americano venga a salvarme. Y algunos se burlaban. Se burlaban analistas y políticos. Sí. Y sin embargo, ahora todo el mundo aplaude de que Estados Unidos está diciendo que tienen que ser parte de la solución. Inclusive ayer los senadores Warren y Sanders fueron bastante enérgicos en que tienen que hacer todavía mucho más y no solamente del lado del Congreso. Así que, si el tema ya se está discutiendo, pero no nos llamemos engaños, queda mucho por andar. Porque, y es donde yo tengo el problema con lo que propuso Obama, y por eso escribí. Tan pronto lo terminé de leer el miércoles, escribí en las redes sociales como a las 10 de la noche. No vi. Porque me parece injusto con el pueblo de Puerto Rico que ante una crisis que todo tiende a indicar que se va a comenzar a dramatizar más en cuestión de semana, porque hoy mismo hay notas que dicen que para noviembre podría ser que nos quedáramos sin dinero, algo que ha validado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces la respuesta de Obama, aunque en los méritos es muy buena, todo lo pasa al Congreso. Y ahí es que me parece a mí que es sumamente injusto que se ponga las esperanzas inmediatas y futuras de Puerto Rico en manos de un Congreso que todo el mundo llama en Estados Unidos como un Congreso que no hace nada. De antemano usted dijo que no iba a pasar nada en el Congreso y el Congreso ayer dijo que no va a pasar nada prácticamente. Yo quisiera equivocarme, pero cuando lo leí, o sea, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo y podemos discutir los méritos. Pero yo pensaba que iba a haber un párrafo más que dijera en lo que el Congreso actúa, nosotros en la rama ejecutiva estamos dispuestos a ser uno. Uno, dos, tres, cuatro y lo vamos a hacer mañana. Ayer en el Senado se le dijo al Departamento del Tesoro, ustedes no dependen de nosotros para hacer cosas. ¿Qué cosas usted entiende que puede hacer el Departamento del Tesoro? Hay estudios que indican que entre el Departamento del Tesoro y el Banco de la Reserva Federal, hay un estudio que encomendó la Fundación Carvajal aquí en Puerto Rico, que hizo un economista puertorriqueño que trabajó en el Banco de la Reserva y analiza todos los poderes que ellos tienen. Ellos tienen poderes de comprar lo que llaman por ahí deuda tóxica, que la nuestra es deuda tóxica. Ellos tienen poderes de garantizar algunas emisiones de bonos, que eso no quiere decir que ellos van a pagar. Claro, todo el mundo en su casa sabe, cuando usted va y busca una firma, usted sigue siendo el que paga. Si usted no pudiera pagar, el otro responde. Ahora te digo yo, si el gobierno de los Estados Unidos del Tesoro nos garantizara algunos bonos a corto plazo, lo que llaman los trans, que resolvería la crisis inmediata, ¿tú te crees que Puerto Rico no va a pagar? Si tiene al gobierno federal diciéndole, tienes que pagar, yo te di la firma. Eso lo pueden hacer sin legislación. En el tema de salud, obviamente para darle igualdad, igual trato a Puerto Rico bajo Medicaid requiere del Congreso. Pero hay todos unos análisis que ellos pueden hacer, unas reinterpretaciones reglamentarias sobre los fondos de Medicaid y de Medicare, que las pueden hacer inmediatamente, de cuando reciben reembolsos puertorinos. Y sería un dinero que el país deja de invertir allá para poder usar otra cosa. Que podría empezar a entrar inmediatamente. Así que mi gran preocupación, y es por la que escribí por la mañana, el miércoles por la noche, y es como el ensayo de hace un año, ojalá me hubiera equivocado, o sea, ojalá y ayer en la vista hubieran dicho, sí, vamos a hacer un markup en dos semanas, y a lo mejor hubieran, que quizá era el escenario, mire, no le vamos a dar esto inmediatamente, pero vamos a estar dispuestos a legislar este punto para atender la situación de ustedes. Y entonces el problema que yo tengo es que, obviamente yo no tengo acceso a la información interna del gobierno, pero por lo que se está viendo públicamente, y lo que dijo el propio Tesoro, todo tiene que indicar que en noviembre o diciembre el gobierno se va a quedar sin dinero. Y eso está a la vuelta de China. Mientras tanto se ha planteado, y precisamente ayer el candidato presidencial, el senador Bernie Sanders, planteó la posibilidad de que parte de la deuda no sea constitucional, y precisamente en Puerto Rico se había aprobado un comité para auditar la deuda. Que eso es un proceso que pudiera llevarse quizás paralelo. ¿Cómo usted ve ese asunto? Yo creo que todas esas cosas que se están planteando se debieron haber hecho hace tiempo. Se debieron haber hecho hace tiempo. Cuando nosotros hablamos hace un año atrás, probablemente que yo hice una serie de entrevistas cuando publiqué mi propuesta, que vuelvo y repito, básicamente decía, no vamos a poder pagar. Número dos, Estados Unidos tiene que venir a la mesa. Y número tres, esto sí está vinculado con el tema de estatus. Y yo me sostengo en esas tres posiciones, y salieron ayer otra vez de una forma u otra en las vistas. Pero yo recuerdo haberte hecho una analogía, o más que una analogía, relatarte una analogía que me hizo un amigo, un amigo empresario, que cuando yo publiqué mi ensayo me llamó y me dijo, quiero hablar contigo. Y me dijo, mira Aníbal, te voy a decir a base de mi experiencia como empresario. Hay dos tipos de empresas y empresarios que entran en problemas económicos. Los dos tienen la misma situación. Hay uno, ve y tiene chavos en el banco. Pero hace su análisis de los últimos dos o tres años y ve que su negocio va para abajo. Y ve que las circunstancias siguen que va para abajo y coge y radica en la corte de quiebra para la reorganización. Hay el otro que tiene los mismos números, los mismos números. Tiene chavos en el banco, ve que la cosa está bajando, y dice, yo voy a pagar, yo voy a pagar, yo voy a pagar. Cuando le quedan 20 pesos en la cuenta de banco, va y radica en la corte de quiebra. Me dijo ese empresario, normalmente el primero sale exitosamente de la corte de quiebra. El segundo acaba en lo que llaman liquidación. Y en ese sentido el problema que me da ansiedad es que el reloj ha corrido y avanzado. Lo que nos quedan son 20 pesos en la caja. Exactamente. Por ejemplo, auditar la deuda, creo que hay que hacerlo y que se debió haber hecho. Forzar a los Estados Unidos, se está haciendo, creo que se debió haber hecho mucho antes. Ahora mismo yo no le quitaría la presión a Obama, y por eso fue que ese es el planteamiento central en lo que escribí en las redes sociales. Sí, hay que aplaudir a Obama, porque es cierto, es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, número uno, dice como política oficial del Ejecutivo, que nos deben dar trato igual en esos programas, y en segundo lugar, reconoce la magnitud de la crisis y reconoce su responsabilidad en la crisis. Eso es un paso de avance extraordinario, pero tampoco vayamos a liberar a Obama ahora de su responsabilidad. Hay que exigirle, usted tiene unos poderes, déle unas instrucciones al Departamento del Tesoro, déle unas instrucciones al Banco de la Reserva Federal, déle unas instrucciones al Departamento de Salud para que actúen. Inclusive, como decía Bernie Sanders ayer y decía la senadora Warren, ¿tú te imaginas qué pasa si en vez de Melba Costa, con todos sus esfuerzos, llamara a los acreedores para que vayan a una mesa, el secretario del Departamento del Trabajo dijera, ok, yo quiero que vengan aquí los hedge funds y que venga el Banco de Fomento. Sin embargo, ayer cuando... Y yo voy a presidir esa reunión y le voy a decir a ustedes lo que, obviamente cada cual decidiría, pero le voy a decir a los hedge funds, oye, si tú no ayudas, yo secretario del Tesoro, no voy a estar muy contento contigo. Y también le voy a decir a Puerto Rico, y si tú no haces esto, yo secretario del Tesoro. Ni eso hacen, lo único que han hecho hasta ahora es dar consejos. Pero ayer cuando se le preguntó al gobernador, precisamente si él estaba complacido con lo que había hecho el Tesoro, su respuesta fue bien liviana, y dijo, pues, yo estoy en el medio, no me puedo poner a echar responsabilidad al Congreso, ni al Tesoro. Y fue una pregunta ahí, emplazándolo. ¿Usted está satisfecho con lo que están...? O sea, ¿qué podemos esperar del gobierno de Puerto Rico? ¿Y qué debería hacer en su posición? Yo creo que el gobernador y todos tenemos que reconocer el paso significativo que dio la administración de Obama, y por eso no se puede menospreciar. Lo que no podemos... Y yo creo que ya el país se dio cuenta en 24 horas, lo que no podíamos es irnos a celebrar. O sea, aquí hay que hacer el esfuerzo en el Congreso, que es bien cuesta arriba. Por eso una de mis hipótesis, que también llevo meses promulgándola, es que al final, lo único que va a mover a Estados Unidos es que le cojan miedo a que los declaren que ellos son responsables legalmente de nuestra deuda. ¿Sabes qué? Esa es una posición que yo he asumido, fundamentada en un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que tiene que ver con el tema del estatus. Hay un caso de Guam, que no es exactamente lo mismo que Puerto Rico, y ni son exactamente los mismos hechos, pero tiene que ver con una garantía sobre los bonos que tenía la ley de Guam. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió el caso, lo resolvió, no vamos a entrar en la discusión de los méritos, pero dice el Tribunal Supremo, en su opinión, que la insolvencia de un territorio es un asunto de nivel nacional, porque proteger a un territorio de una insolvencia es importante porque hay que proteger al gobierno de los Estados Unidos. Lo que yo sostengo es que en la medida que nos siguen tratando como territorio, y el documento de Obama del miércoles vuelve a decir que somos un territorio, pues mira, puede haber una interpretación de que la responsabilidad de esos 33 billones de dólares legal es nuestra, pero también es de ellos. Ese es un planteamiento que no se ha hecho de parte del Ejecutivo. No, lo único que lo he hecho hasta ahora soy yo, lo único que lo he hecho hasta ahora soy yo, pero yo te puedo asegurar que si nosotros nos vamos en default y no podemos pagar los bonos en un mes, dos meses, seis meses, ocho meses, nos van a demandar de seguro. Pero algunos de los que nos vayan a demandar es posible que demanden al gobierno de los Estados Unidos. Y si yo fuera el gobierno de Puerto Rico, consideraría decir, tú me estás demandando a mí y yo me viro y te demando a ti. Y eso es lo que creo, lamentablemente, que al final alguien puede decir, mira, antes de tener una opinión que diga que yo soy responsable, déjame llegar aquí a unos esfuerzos que por lo menos salvemos la crisis, se retiren las demandas o se trancen las demandas. No deberíamos llegar a eso, es lo que estoy planteando. Volviendo al punto de la auditoría de la deuda, ¿pudiese haber la posibilidad de que estas casas que se dedican precisamente a asesorar a los gobiernos en Puerto Rico para la otorgación de estos préstamos, las emisiones de bonos, hayan asesorado mal a los gobernadores de Puerto Rico en un momento determinado y hayan inducido al país a coger préstamos cuando ellos mismos sabían que el país no tenía la capacidad para pagarlo? Mira, hay algunos elementos legales que yo no he estudiado y no quiero darles una opinión porque este intercambio ayer con Bernie Sanders fue bien desde el punto de vista legal. La nota que publicó el New York Times sobre la vista, y le invito a que la lean, la puse en las redes sociales, explica al final esa nota de que en Detroit, eso fue lo que pasó, que en Detroit, cuando se está viendo la quiebra, el juez que presidía el caso, que es uno de los asesores de nuestro gobierno ahora mismo, pues se retiró, el juez dijo, oye, ¿y estas emisiones de bonos que se hicieron? ¿De verdad se hicieron cumpliendo con la ley? Y de momento la ciudad de Detroit dijo, espérate, déjame examinarla. ¿Y cuál fue el efecto de todo eso? Que las negociaciones se aceleraron porque los bonistas se dieron cuenta que había un riesgo que dijeran que no iban a cobrar ni un solo centavo. Pero no sé, desde el punto de vista legal, pero aparentemente sí hay precedentes que si un país, un estado, una ciudad, el estado libre asociado, incurre en unas obligaciones y después se descubre que esas obligaciones, al incurrirlas, no cumplieron con la ley o con la constitución, pues podría decirse que, pero lo importante es que eso tendría que ser un ente independiente porque si no, como dicen en buen español, eres self-serving. Es como si yo te debo chavos a ti. Vamos a hacerlo lo más sencillo, yo debo chavos a ti, tú me vas a demandar y yo digo, oye, pues fíjate, Ferdinand, hice un análisis y la verdad que el contrato que tú y yo firmamos era ilegal. Tú me vas a decir, ¿quién hizo el análisis? Tú mismo. Ah, pero si tenemos una disputa y decimos, vamos a contratar este tercero y si ese tercero dice que el contrato era ilegal, pues probablemente tú no vas a poder cobrarme. Y eso es lo que no ha habido hasta ahora, una auditoría independiente que creo que ayer cogió fuerza también. ¿Tú vas a cambiar el tema? Sí. Antes de cambiar el tema, brevemente, una comparativa... Pero hay otros temas, yo pensé que no había. Sí, hay muchos temas. Si comparamos lo que podría venir como cierre de gobierno o la insolvencia de gobierno noviembre, diciembre de este año versus cierre bajo administración de Aníbal Acebovila, ¿hay una diferencia? Grandísima. Lo que sucedió en el 2006 fue un tranque político. Es más o menos lo que parece que puede suceder en Estados Unidos. O sea, la llave para que el gobierno de Estados Unidos no cierre la tiene el Congreso. La llave para que el gobierno bajo mi administración en el 2006 no cerrara la tenía José Aponte. Mucha gente olvida. Lo que yo pedí para mantener el gobierno abierto lo aprobó Kenneth McClinton en el Senado. No se aprobó en la Cámara por Aponte y la influencia de Pedro Rosselló. Y dos semanas después, la llave siempre la tuvo José Aponte. Dos semanas después que aprobó Aponte exactamente lo mismo que yo le había pedido, que hubieran pedido el cierre de gobierno y el gobierno volvió a abrir. Ahora es muy diferente porque ahora yo no sé quién tiene la llave. No es un tranque político. Es que necesitamos dinero nuevo y nadie está dispuesto a darnos. Pero en esta ocasión. Y en ese sentido es un escenario totalmente diferente cuyas consecuencias. Vuelvo y repito, cuando el gobierno dejó de funcionar parcialmente, porque eso también hay que recordarlo, la policía siguió funcionando, el centro médico siguió funcionando, los bomberos siguen funcionando. yo sabía cuál era la solución. Esta vez, obviamente no tengo acceso a análisis internos ni nada. No estoy claro, no estoy claro cuál sería la solución. En esta ocasión es peor porque en aquella ocasión era cuestión de abrir con la llave. En esta ocasión no podemos abrir la puerta pero la caja está vacía. Por eso, la caja está vacía y no hay nadie. Por eso es que yo digo que de la única forma que alguien nos puede dar una ayuda aunque sea temporera es que está el Departamento del Tesoro, el Banco de la Reserva Federal de alguna forma vengan a darnos un apoyo aunque... Mira lo que... Si yo estuviera asesorando al presidente Obama yo le hubiera dicho presidente vamos a ponerle la presión al Congreso de los Estados Unidos pero a la misma vez vamos a decir nosotros en la rama ejecutiva estamos dispuestos a hacer todo esto inmediatamente y lo vamos a hacer y esto dura 12 meses, 18 meses. Lo hacemos, aliviamos la crisis pero si en 18 o 12 meses ustedes no actúan le estamos anticipando que entonces la crisis va a ser de proporciones mayores. Ellos hicieron lo primero enviar su listado de peticiones al Congreso pero no hicieron lo otro y yo creo que le hubiera dado más credibilidad ante ese comité ayer. Fíjate que los que más atacan la propuesta ayer son los demócratas. Sí. O sea, los demócratas son los que le dicen yo estoy de acuerdo con lo que usted me ha traído aquí pero qué usted va a hacer hoy, usted con sus poderes y eso es lo que le faltó. Gobernador, están pasando muchas cosas a nivel de la política local especialmente en el Partido Popular Democrático. El viernes pasado hubo un desfile de líderes del PPD en el Tribunal Federal por una investigación y ha dicho el alcalde de Comerio José en Santiago que hay similitudes en el caso que usted tuvo y lo que está ocurriendo ahora. Yo entiendo que él se refiere al efecto político que pueda haber. Si usted entiende como su esposa que la fecha que coincidía las citaciones con el inicio de la convención del Partido Popular es casualidad o no y si en efecto esto puede tener un efecto en las elecciones del 2016. Son como que muchas premisas ahí a la misma vez. Mira, en términos generales del escenario político que vive el país y indirectamente y directamente el Partido Popular estamos en momentos de crisis y en momentos de crisis las crisis afectan a las instituciones y en ese sentido hay crisis en el PNP porque todo esto jamaquea a las instituciones y parte de lo que se debería estar planteando el PNP es quién de los que se menciona de verdad puede atender esta crisis más allá de quien tiene la cara más bonita o el mejor jingle y esa crisis pues tiene sus efectos sobre el partido de gobierno. Yo creo que eso hay que entenderlo, eso es natural, nadie se debe molestar por eso. En lo que concierne al Partido Popular me parece que eso lo que debe llevar es a un diálogo sosegado de cuál es la circunstancia porque es lo natural, o sea, nadie se debe sorprender que esa discusión se esté dando cuando tú tienes un momento de crisis, si tú tienes un momento de bonanza política y económica pues nadie se plantea ningún tipo de cambio. En términos de... Las citaciones. En términos de lo que tú dices. ¿Coincidencia o no? Yo te puedo decir que difiero totalmente de Piti, son creo que circunstancias totalmente diferentes. Varios alcaldes han adelantado ya que García Padilla no es una figura reelegible dentro del partido y se combina con todo este escenario de la pesquisa y demás. ¿Cómo usted lo ve? Porque estuvo en un momento dado estuvo en una situación difícil. mira, yo no voy a entrar en las discusiones internas. Cuando yo entienda que debo aportar a la discusión privada lo haré privadamente, cuando entienda que la debo aportar a una discusión pública lo haré públicamente, vengo aquí a hablar del tema de la deuda porque creo que mi experiencia y lo que... Creo que puedo aportar a esa discusión en este momento, vuelvo y lo repito lo que dije hace un momento, nadie se debe sorprender que en un momento en que un país está en una crisis se comiencen a crear lo que parecen ser pequeñas crisis dentro de los organismos políticos. Es lo natural. Sucede en todos los lugares del mundo. El reto que cada institución tiene es cómo canaliza eso dentro de su institución. Yo, por ejemplo, pues no creo que la forma de canalizarlo es amenazando ni insultando ni asumiendo actitudes de guapo de barrio. Creo que la manera que tú manejas esas crisis es con diálogo, es con apertura y que obviamente las instituciones... Eso es lo que está haciendo Jorge Colbert. Vuelvo y repito, yo creo que de la forma... Primero, que nadie se debe sorprender ni tomar lo personal. Tú no lo puedes tomar personal porque es lo normal y lo lógico. Cuando hay chavos de sobra y hay chavos para repartir, pues todo el mundo está contento y no hay esas crisis. Cuando las situaciones son difíciles, se dan y hay que entenderlas. Es que es perfectamente normal la crisis. En la medida que hay una crisis en el país, la crisis en los partidos, porque la hay en los dos partidos principales. Se va a repartir. Por eso, el PIB nunca tiene crisis porque de verdad nadie sabe cómo se dan los procesos allí. Pero los dos partidos reales en Puerto Rico, para bien o para mal, los que hay, en esos dos partidos, lo que está pasando en el país tiene un reflejo interno en cada uno de los partidos. Por eso, el tratamiento es algo normal. La crítica interna es perfectamente entendible. Lo que hay es que saber cómo manejarla. Éxito, gobernador. Gracias, gobernador. Siempre un privilegio. No se pierda por tanto tiempo. Debería haber más a menudo. A ver que disfrutamos en cantidad de conversar con usted. no se pierda por tanto tiempo. No se pierda por tanto tiempo.